A mis 16 Anhelaba tanto Un amor Que no llego Siempre lo esperé Todos mis amigos Se encontraban En la misma situación Y después los vi Cómo iban cambiando Su manera de vivir Todos con su amor Cada uno de ellos Y a esa edad Todos preguntaban los motivos Yo solía siempre decir Yo no nací para amar Nadie nació para mí Tan solo fui un loco Soñado no más Yo no nací para amar Nadie nació para mí Mis sueños no se realizaron Yo no nací para amar Siempre lo esperé Siempre en todas partes Y el amor Nunca llegó Siempre le busqué Siempre le busqué Pero el amor Nunca me quedé Hoy en soledad Cada vez más triste Y más oscura Pueden ver Voy a esperar Aún me preguntan Aún me preguntan Mis amigos Y es muy triste Responder Yo no nací para amar Nadie nació para mí Mis sueños no se realizaron Yo no nací para amar Yo no nací para amar Nadie nació para mí Mis sueños no se realizaron Yo no nací Yo no nací para amar